esta problemática. Bienvenido. Así es, muchas gracias también por la oportunidad que me das de llegar a todo tu público. En efecto, nosotros no somos improvisados, por ejemplo, en mi caso yo en representación de la CONACO, de la Confederación Nacional de Comerciantes, he venido haciendo ya trabajo previo en el tema, por ejemplo, de inseguridad. En el tema de inseguridad, nosotros cansados de las extorsiones, cansados de los asaltos, de los secuestros a los emprendedores, a los empresarios, a la micro y pequeña empresa. Acuérdate que en el mes de diciembre se dio a conocer esta terrible lacra, que es el tema de las extorsiones, y es ahí como yo, como representante de los emprendedores, los comerciantes, es que doy esta voz de alerta que no solamente el tema ya estaba en el norte, sino había llegado a Lima. Y es así como hacemos un plan estratégico de protección al emprendedor, el Plan Pepe, que lo hemos trabajado justamente para aliviar este terrible mal como es el tema de las extorsiones, porque se asimilaba al tema del terrorismo allá en los 70, lo cual muchos peruanos, como tú comprenderás, habían abandonado el Perú. Y es así como el tema de las extorsiones hacía lo mismo. Mucha gente que estaban extorsionadas estaban yéndose del país, por ejemplo, a Chile, a Bolivia, al mismo Brasil, y así no es un negocio. Incluso una situación más clara que el agua, que evidentemente esto se requiere de una política nacional. Y evidentemente, preguntando de a pie a la población, hay un descontento mayoritario, y evidentemente se tiene que hacer algo, porque si bien es cierto, muchos han querido tomar el bastón y enrumbar creando una comisión de política de seguridad ciudadana, el de poder finalmente liderar, pero hasta el momento no hay resultados. Si bien es cierto, es a largo plazo, pero la gente necesita una respuesta. Mira, acuérdate que un tiempo también, a raíz de lo que pasó al congresista Velázquez Quesquén, lo que le pasó al congresista Renzo Reyarto, por el tema de los secuestros y de los penosos incidentes que tuvieron esos dos congresistas, se hizo una reunión de los congresistas, el Ejecutivo, vamos a liderar el tema de seguridad ciudadana. Solamente fue flor de un día, porque después se olvidaron las mismas propuestas que hizo el congresista, también se pasó por agua tibia, y es entonces cuando nosotros, cuando nos toca a los comerciantes, a los emprendedores, este problema de las extorsiones, es que dijimos, no vamos a esperar que el gobierno haga algo por nosotros. Nosotros, como empresarios de la micro y pequeña empresa, vamos a comenzar a operar. Y es así como nació el Plan Pepe, lo cual nos ha funcionado muy bien. Desde el mes de diciembre lo venimos ya operando, ejecutando desde la CONACO, que consiste en cámaras de seguridad con una mega central de monitoreo, lo cual estamos supervisando los establecimientos comerciales, que en su momento ponían Granada, que iban a cobrar cupos. Date cuenta tú cómo ha reducido esto, gracias a este plan que hemos nosotros establecido para los emprendedores. Esta misma experiencia, este mismo plan piloto, me va a servir para poder también, llegando a la Municipalidad de Lima, ver qué solucionar los problemas de inseguridad. Porque ya no solamente es una sensación de inseguridad, sino lo vemos en todos. Creo yo, a mí mismo me ha pasado hace poco, el tema de inseguridad ya ha llegado y ha sobrepasado los límites. Es por eso que estoy muy preocupado de, llegando a la Municipalidad, poner en ejecución desde el primer día este plan estratégico, pero ya no solamente para los emprendedores, para los dueños de negocios, sino para la ciudadanía en general. Y es así como vamos a entrelazar, por ejemplo, con la vigilancia privada. Nosotros como empresarios tenemos muchos asociados que tienen sus empresas privadas, con los vigilantes privados para interconectarlos, darles un dispositivo para que también puedan ejecutar las juntas vecinales también, y con todos los candidatos o con todos los alcaldes. Tiene que ser de posible un trabajo integrado, porque si bien es cierto, o es difícil, complicado para una autoridad mantener esa relación con las instituciones, y lo digo porque si bien es cierto, ponemos un ejemplo claro actualmente, por ejemplo, en la gestión de la alcaldesa de Lima, zona Villarán, cuando se anuncian situaciones o medidas, precisamente en el tema de seguridad, y a veces se puede apreciar que es una propuesta personal en cuestión a que solo Lima es metropolitana, e incluso no hay un acercamiento con el Ministerio del Interior, y por ende también como gobierno local, la Municipalidad Metropolitana, trabajar con todos los distritos que implican o constituyen finalmente nuestra capital. Ahí, digamos, no hay una buena relación, o bien prima el tema del partido político, interés personales, y creo que se crea, prácticamente nos aislamos y no se cumplen los objetivos, y creo que finalmente el que pierde es la población. Claro, eso sobre todo, lo que perdemos somos todos los ciudadanos, acuérdate tú, cuando Susana Villarán entra a la Municipalidad de Lima, se encargó solamente de fiscalizar a su antecesor, mira cuánto tiempo perdió, dos años perdió en estar con revanchismo, con ver tintes políticos para con él, para con el candidato anterior, entonces perdieron dos años, y un año se demoró en no permitir que la sacaran, tres años perdidos. Que no es malo, pero evidentemente es cuestión de gestión. Desde el primer día vamos a trabajar, desde el primer día vamos a trabajar, claro, como dices tú, pero para eso hay gente que se puede encargar, yo no me voy a encargar de estar fiscalizando, hay gente preparada para poder hacer trabajo, y uno tiene que estar pensando solamente en solucionar los problemas de la ciudadanía. Yo soy empresario y siempre estoy viendo qué satisfacer a mis clientes. En el caso de Conaco también hemos visto ya a nivel nacional, todos los empresarios que traen sus problemas de empresa y de corporaciones, le hemos dado soluciones, y es así como también ya hemos aprendido a cómo podemos satisfacer a la ciudadanía en general, dándole seguridad con una visión empresarial, que es lo que yo propongo para Lima Metropolitana, crear siempre esa visión que hoy en día no se ve, no se ve porque solamente están pensando en tintes políticos, solamente están pensando en revanchismo. Vamos a trabajar las 24 horas, desde el primer día que ingresemos a la municipalidad, y primero fortaleciendo a la gente emprendedora, porque estoy seguro que con muchos comerciantes, formales por supuesto, con muchos emprendedores, con los jóvenes, sobre todo con quien vengo yo trabajando desde Juventud por el Cambio, vamos a hacer un bloque de tal manera que nos vamos a coayudar para hacer que Lima mejore. Ese es uno de los planteamientos que nosotros venimos haciendo. ¿Qué otros aspectos se ha considerado? ¿De repente la ejecución de una policía municipal? Porque algunos candidatos estaban respaldando esta medida, ¿qué otras acciones se podrían considerar? Yo considero que ya no estamos en los tiempos anteriores, en la cual cuando estuvo nuestro alcalde Andrade, que creó el serenazgo, podía contrarrestar los efectos de la delincuencia con una varita o con un palito. Entonces hoy en día los tiempos han cambiado. Ya hablamos de gente avesada, de gente que, bueno, mientras que tú sacas una varita, te sacan una ametralladora. Es el crimen organizado. Que muchos de ellos se han replegado, lo que era el terrorismo anteriormente, hoy en día se han replegado al crimen organizado. Son gente preparada, son gente que conoce y tiene mejores armamentos que la misma Policía Nacional. Entonces, ¿cómo el serenazgo puede ayudar a la Policía Nacional? Definitivamente no puede ayudar. Entonces, dentro de nuestro planteamiento, es definitivamente reforzar una escuela de serenazgo, donde podamos convocar, no a nuestros amigos partidarios, o hijos de los partidarios, sino convocar a nuestros licenciados de las Fuerzas Armadas, convocarlos al serenazgo, para que ellos puedan también prepararse en esta escuela de serenazgo y poder portar armas, los cuales dejarían en la municipalidad. O sea, el planteamiento es como una policía, como una vigilancia privada, de lo cual yo tengo mucho conocimiento. Tú has visto cómo hacen los de seguridad privada, van a su base, dejan los armamentos, y finalmente al día siguiente van a sacarlos. Y pasan por toda evaluación psicológica, es mentalizado. Claro, por supuesto, por eso que tienen que ser licenciados primero, y tienen que prepararlos psicológicamente, de repente estratégicamente, para poder estar a la altura de las realidades que hoy día se viven. Lo vuelvo a decir, antes era un tiempo, ahora son tiempos difíciles, que tenemos que tener también soluciones ya estratégicos, y lo que se quiere, lo que se requiere actualmente. Bien, si bien es cierto, no podemos dejar de mencionar la gestión actual. Evidentemente, muy al margen de poder criticar, está el de poder señalar aspectos que podrían ser modificados, de repente algunos programas que han funcionado, pero se podría, cuestión de reforzarlo, porque sería fácil o injusto también tratar de buscar precisamente el hueco de la herida, para evidentemente dejarla sangrando, y evidentemente lo que se quiere es poder finalmente enrumbar proyectos que sí han funcionado, y los que no, obviamente modificarlos, proponer otras ideas, y creo que ese es, digamos, el camino que debe seguir una próxima autoridad que aspira finalmente hacia un municipal. ¿Qué aspectos consideraría positivos de la gestión de la alcaldesa de Lima? Mira, nosotros, cualquier candidato que llegue a la Municipalidad de Lima, principalmente nosotros, tenemos que ser conscientes que hay dinero que se ha invertido, que es de todos los limeños, en proyectos, en estudios, lo cual se tiene que continuar. Yo he dicho bien claro, el primer día, o los primeros 100 primeros días, de mi gestión, convocaríamos a un comité consultivo donde invitaríamos desde Bedoya Reyes, a Jorge Castillo, a Belmo, a Susana Villarán, a Castañeda, a todos los exalcaldes, los citaríamos para ponernos de acuerdo cómo podemos mejorar y cuáles han sido los proyectos, porque eso se hace en cualquier asociación, existe un comité consultivo, pero hoy en día vemos por la envidia, por los celos, por el revanchismo, hoy en día estamos haciendo que nuestra lima vaya desordenadamente. Cada alcalde que viene tiene sus propuestas, deja de lado las que quedaron pendientes, no es así. Nosotros lo que queremos es continuar lo bueno, como bien lo dices tú, y mejorarlo, y sobre todo ver planteamientos que vayan acorde a la realidad, planteamientos que sean viables, porque nosotros estamos pensando también pedir apoyo internacional, nosotros muchos que estamos en la lista hemos viajado a diferentes países como Estados Unidos y la República Popular China, los cuales hemos comprometido a muchos empresarios y también al mismo gobierno de esos países para que puedan apoyarnos como asociación, cuanto más lo haremos ya como autoridad, inclusive por eso yo le decía a mí me gusta eso, yo tengo esta vocación de poder coordinar, de poder estrechar esos lazos de amistad para con ellos y esa misma experiencia lo vamos a replicar. Incluso esa visita nos ayuda un poco a poder visualizar qué políticas funcionan en el extranjero, si bien es cierto pueden ser realidades distintas pero los problemas pueden ser los mismos y evidentemente uno siempre por cuestión de experiencia trata de poder recoger función o no, la idea es intentar proponer y finalmente cumplir con las expectativas de la población que lamentablemente ya está cansada de la política o de políticos que obviamente empiezan con una dirección y en el camino lamentablemente o bien se desvían y creo que el descontento es evidente precisamente en la población limeña. En cuestión de transporte ¿cómo ves esta reforma? ¿crees que ha sido muy brusca? ¿ha sido muy fuerte? ¿cómo ha sido tomado por el sector? Era importante el hecho de tener planteamientos claros de parte de la actual alcaldesa pero sin demagogia sin mentirle a la población entonces desde ese punto yo parto en el sentido de que se está viendo pues como está utilizando esta famosa reforma del transporte para poder hacer su campaña electoral a su reelección entonces no es justo y no es ético hablamos de ética mentirle de esa manera a la población de que son buses nuevos que son buses que van a asociar un departamento de transporte tú te das cuenta los buses no tienen ni cocada la llanta son buses que tú lo ves cuadrado en cualquier casa son gente que se les ha pedido el favor de poder tener estos buses no estamos hablando de una verdadera reforma de transporte definitivamente nosotros tenemos que ser claros en ese sentido en decir que no hay esa reforma que ella lo establece solamente es propaganda para su reelección entonces en ese sentido nosotros tenemos que ver hacer obras trascendentales como el Metropolitano por ejemplo y por eso yo lo considero a Castañeda un buen gestor que ha tenido sus deficiencias y bueno ya eso lo probará la justicia pero hay que hacer obras sin comisión y sin diezmo que es lo que yo planteo ¿por qué? porque el tema de la corrupción hoy en día se ha institucionalizado alcalde que va a un distrito día metropolitano o aquí distrito va definitivamente a ser parte del sistema en mi caso yo por eso me dicen hoy tú eres el candidato a antisistema porque estás planteando no cobrar sueldo y encima estás proponiendo no coimisión y no diezmo entonces ¿de qué vas a vivir? entonces definitivamente es una propuesta muy valiente de mi parte que la vengo haciendo no de ahora sino lo he hecho siempre valiente y complicado que yo he podido estar por ejemplo en la Conaco vengo presidiendo la institución cinco años a Donore y es que yo he trabajado desde los ocho años y a los dieciocho años con DNI en mano me convertí en un empresario emprendedor que ha sabido consolidar sus negocios empresas para hoy en día tener la oportunidad de poder ayudar a otros jóvenes a constituir empresas ayudar a muchos comerciantes a que luchen por lo que quieren a que se esfuercen por lo que realmente ellos consiguieran bien para ellos y para su familia y es así como me he vuelto un promotor del emprendedurismo en Lima y en todo el Perú inclusive sacándolos al extranjero para que vengan contagiados de esa cultura emprendedora que hay en las superpotencias que hoy en día se encuentran muy bien entonces ese mismo entusiasmo nosotros tenemos en nuestra plancha de regidores y es por eso que nuestros planteamientos son modernos son diferentes son antisistemas que son pocos creíbles por los políticos más sí por las sociedades o las asociaciones que casi la mayoría trabajan a Donore todos los de Club Los Leones las asociaciones todas trabajan a Donore pero cuando uno dice voy a trabajar a Donore a la Municipalidad de Lima oye qué pasa con este entonces sí vamos a trabajar no vamos a permitir que las obras que anteriormente se han hecho se hagan con coimisión con diezmo y es el planteamiento que hacemos no a la corrupción esto implicaría también que todo el equipo de regidores puedan acceder también tomen la misma decisión de poder trabajar a Donores o solamente es una decisión en mi caso yo como una persona independiente de poder plantear lo que yo realmente siento y quiero yo lo he propuesto no sé si los regidores pero considero que todos ellos son también personas pudientes son empresarios son emprendedores son líderes sociales son personas que también podrían tener la libertad de decisión pero claro eso ya lo dejo sino que yo por ejemplo en mi caso como Conaco he venido trabajando así es por eso que voy a servir no a servirme del pueblo ya que estábamos hablando del tema de transporte sin duda es uno de los problemas que enfrenta nuestra capital somos o contamos con el sistema terrible y que incluso ha sido resaltado por medios internacionales lamentablemente ¿cuál crees que sería tu propuesta en este con respecto a lo que es el transporte teniendo acá en la zona de Lima Este la carretera central que es prácticamente escenario de accidentes trágicos y me pregunto porque en el tema de la reforma se anunció estos corredores viales uno de ellos también va a pasar por la carretera central está previsto no sabemos si es que realmente esto va o continuar porque evidentemente este primer tramo ha tenido sus críticas y no solamente por cuestión de la ejecución como corredor sino que también la respuesta de una población que carece de cultura vial carece de valores carece de todo no relacionado al transporte y si bien es cierto la crítica es compartida porque evidentemente la población está acostumbrada ya prácticamente está mimetizada en el tema del desorden el caos ya no hay respeto uno quiere bajar y subir donde quiere y creo que nos involucra a todos ¿de qué manera ustedes plantean en todo caso para mejorar el sistema del transporte? Mira por ejemplo yo que a veces dejo mis movilidades para transportarme con el metropolitano y también con el tren eléctrico porque lo que se quiere es saber exactamente de qué se adolece en el tema del transporte yo no voy a solamente dejarme guiar por mis técnicos que son muy buenos y yo sea de paso y que siempre están dando planteamientos para llegar a la Municipalidad de Lima ejecutar lo que ellos consideren preciso pero igual yo tengo que ver porque necesito saber exactamente cómo vamos a solucionar este problema entonces en principio nosotros estamos convencidos que la única manera y la mejor manera de poder solucionar es creando una autoridad autónoma del transporte para que no hayan estos problemas del Callao de Lima y que se dedique a solucionar el tema de las licencias y todo lo que tenga que ver con el tema del transporte y a la vez también cuando tú creo que todos nos damos cuenta cuando hay un cruce y hay un semáforo ahí se vienen los cuellos de botella ahí se viene el atoramiento entonces qué es lo que tenemos que hacer para que Lima sea una ciudad fluida como en Miami como en tantos sitios que hemos estado viajando es los intercambios viales definitivamente los bypass por arriba por abajo pero los cruces y es así como nosotros hemos analizado que son 42 que se necesitan en todo Lima en Lima Norte Lima Sur acá mismo como tú dices en la carretera central para poder hacer fluidez en cuanto al caos vehicular eso es lo que nosotros planteamos en el tema de transporte y así también como la autoridad autónoma que ya está también puesta en el Congreso vamos a seguir impulsando eso porque es necesario solucionar los problemas de transporte con propuestas concretas yo te podría hablar muchas cosas que los técnicos me dicen pero veo como te digo viajando en estos medios de transporte de que eso sería la solución ¿cómo sería la posición en todo caso de los consorcios en este caso de las empresas siendo más claros estas empresas que tienen unidades incluso superan lo establecido porque simplemente ellos se preocupan por tratar de poder inscribir a uno más y sin pensar en las consecuencias que podría provocar el mantenimiento de los vehículos chatarra que ya no deberían estar el tema de la circulación de unidades que ya superan no establecido en nuestra capital tenemos más taxis que usuarios entonces ¿de qué manera se ha considerado ese aspecto y con respecto a las empresas también de las unidades porque incluso algunas cubren varias rutas precisamente en nuestra capital por ejemplo hacer una comparación de taxis que me dices por ejemplo Nueva York que es casi la misma cantidad que tiene Lima hay ni siquiera el 10% de taxis que hay aquí en Lima y es la misma cantidad entonces estamos llenos de taxistas informales lo que se tiene que hacer definitivamente es hacer empresa crear una cultura empresarial dentro del rubro de taxis para que también entre la tecnología hay empresas muy hoy en día preparadas en ese sentido que solamente lo hacen por GPS tú contactas inmediatamente vienen taxis entonces lo que tenemos que hacer es definitivamente empadronar a los taxistas y darles y prácticamente pedir ya porque claro es que hay que enseñarle que no solamente así como a los ambulantes y así como a muchos informales que no solamente es estar en la informalidad para tener un puesto de empleo nosotros como Conaco hemos promovido muchos negocios muchos emprendimientos muchas cosas en los cuales muchos informales del cercado de Lima que estábamos conversando en antes han pasado a la formalidad cambiando de rubro por ejemplo esa gente que vende su choclo su papita con huevo sus huevitos de codorniz en el cercado de Lima no necesariamente tienen por qué seguirlo haciendo les cambiamos de mentalidad y los empadronamos como asociación y les conseguimos crédito y les damos local por ejemplo ven mi yo he vendido pescado en mercado mercedarios y no sigo vendiendo pescado ¿no? actualmente tengo empresas y rubros de diferentes cosas y es porque vamos reinventando somos emprendedores somos gente que podemos adaptarnos a las condiciones entonces no todos los ambulantes no todos los asistas a eso voy van a seguir siendo en la informalidad hay muchas cosas que podemos promover desde la municipalidad de Lima para que ellos tengan opciones no se trata de arremeterlos atropellarlos abusar en contra de las leyes claro imagínate todos son seres humanos nosotros trabajamos con un rostro humano que es el planteamiento que hacemos nosotros como partido humanista para que la municipalidad sea una municipalidad amigable en la cual dé a la mano al emprendedor al comerciante le pueda otorgar la licencia de funcionamiento a las galerías a los conglomerados hace poco hemos hecho una marcha por la dignidad del comerciante porque definitivamente están pisoteando al comerciante y formal te hablo mucho peor será al informal al formal le están cerrando las tiendas el Capon Center hace poco le han cerrado a las Malvinas al Hueco a todos estos exambulantes que se pudieron así como los Unicachi que se pudieron formalizar hoy en día están arremetiendo contra ellos por eso que esta marcha por la dignidad del comerciante ha sido recogido por el Congreso de la República el cual ha sacado un pronunciamiento y es así como estamos nosotros gestionando para que el ambulante sea dignificado y no sea atropellado es una cuestión contradictoria porque lo señalaba precisamente un sector del comercio formal que ha pasado por este proceso de formalización y que básicamente pues ha sido un esfuerzo el de poder finalmente pues encaminarse a ese espacio pero por otro lado aquellos informales que se rehúsan a formalizarse no todos de repente cuentan con el mismo equipo de asesoramiento de información que finalmente lo invita a la formalización hay un entercamiento y una cuestión de una cultura del facilismo que también es complicado porque la población elimeño y la población que viene de la sierra central de la selva prefiere estar en la interperie prefiere invadir un área de manera ilegal porque es un delito incluso estoy ocupando una vía peatonal y lamentablemente por el simple hecho de justificarse de que no tienen como subsistir el tema de poder mantener una familia se viene creando una situación en la cual uno puede pensar si le digo ese argumento me lo van a perdonar todo no es así tampoco y también hay otra cuestión en la que se ve como justificación o como incluso obligación de que la autoridad tenga que reubicarlos cuando ellos desde ya están invadiendo un lugar o sea la autoridad no tiene por qué reubicarlos es más tiene la función de erradicarlos pero para eso es un trabajo que implica pues no reflexión porque sin embargo es incluso te comento por ejemplo acá en el sector de gates totalmente difícil hay videos que incluso donde comercio informal ambulantes han usado la violencia contra dueños de viviendas o sea un dueño que le reclama por su espacio delante de su vivienda y que ya han tenido usar la violencia y creo que esa es una situación que ya está superando los límites y uno se pregunta dónde está la calidad del ciudadano la calidad del ser humano qué es lo que está pasando mira felizmente yo tengo la experiencia de haber estado en este gremio de comerciantes para poder dar los planteamientos en base a la experiencia que hemos tenido por ejemplo el tema de seguridad ya te dije hemos combatido la delincuencia hemos combatido el crimen organizado y de la misma manera la informalidad e inclusive publicamos un convenio con el ministerio de producción para hacer ingresar a muchos informales a la formalidad como lo hemos hecho estuve comentando de que lo primero que tiene que hacer una municipalidad una institución o quien sea que quiera formalizar a ambulantes es primero buscar una una capacitación enseñarles hablarles prepararlos porque efectivamente si tú vas directamente a querer decirle váyanse como lo que estamos planteando es difícil no lo van a hacer o se van a adueñar de otros lugares entonces lo primero es hablarles darles el ejemplo también como autoridad porque también el tema de corrupción como se volvió ya casi algo normal entonces pues todo el mundo hace lo que quiere si desde la autoridad no hay valores que es lo que también estamos inculcando en nuestros jóvenes no se hace respetar como autoridad claro entonces todo eso tiene que ver y por eso que nosotros hemos visto la experiencia que tenemos en la CONACO primero en capacitarlos luego en buscarle financiamiento hablar con las mismas locales comerciales o las empresas o las generales por ejemplo en lo que es las Malvinas en las Malvinas tenemos desde la cuadra 7 hasta la cuadra 17 que es el doble a los dueños el doble a los dueñas un conjunto de fábricas a los alrededores los cuales ya hemos conversado ya hemos hablado y ellos están dispuestos a acceder a su establecimiento para que ahí también puedan haber muchas más Malvinas igual en la Victoria en Gamarra igual en Villa de Salvador igual en Caquetá en toda esa zona tenemos que convertir o tenemos que hacer de intermediarios entre las empresas financieras entre los dueños de los locales y entre los mismos ambulantes para que ellos tengan capacitación y se asocien y puedan ellos generar así de esa manera la solución porque ellos tienen que hacer y en el tema pues de activitar definitivamente el comercio cada vez va creciendo porque como dices viene gente de las provincias a querer tener un negocio y tener un negocio y lo primero que ven es ser ambulantes pero se les enseña yo estoy seguro de que con esta cultura emprendedora que vamos nosotros poco a poco calando en la mente de las personas va a ser posible de que Lima se convierta en una Lima de emprendedores que es nuestro principal planteamiento para los ciudadanos de todo Lima y que Lima también cuente con autoridades con capacidad de gestión sin duda por supuesto por eso nos hemos ido preparando desde antes es la primera vez que yo estoy postulando a un cargo público pero siempre lo he hecho en instituciones privadas y esa misma experiencia es lo que vamos a llevar de llegar a la alcaldía de Lima muy bien Moisés yo encantado de tenerte en esta ocasión precisamente el día de hoy porque de alguna u otra forma nos permite mostrar a la población con respecto a algunos planteamientos de lo que finalmente les aqueja diariamente y nosotros como medio de comunicación en Lima Este seguimos precisamente a todos los candidatos porque sin duda la finalidad es darle la ventana para que finalmente la población este 5 de octubre tenga la posibilidad de elegir que no se deje engañar por un polito o por un sombrero sino que le está realmente tener la información en mano de los planes que uno tiene para Lima y desde ya poder decidir a quien debe llegar precisamente en el sillón municipal finalmente quisiera que envíes un mensaje a toda la población de Lima Este así es bueno yo te agradezco esta invitación y quiero mandar un saludo también a nuestros amigos de Santa Clara que están de aniversario y sobre todo me quiero dirigir a esa juventud emprendedora esa juventud luchadora aquellos que están esperando posiblemente de que este 5 de octubre pueda alguien solucionarle sus problemas en oportunidades yo ya lo he venido haciendo he trabajado con jóvenes hoy en día todos los jóvenes que hemos formado parte de Juventud por el Cambio son personas emprendedoras y es así como vamos a ayudar el Palacio de la Juventud que ya lo estamos trabajando desde Paseo Colón 313 en Lima es que da oportunidades conviértete en un emprendedor conviértete en una persona de bien con valores con personas que también han pasado lo mismo que tú en mi caso he empezado a los 8 años y ahora quiero ser ejemplo de esa gente y de esa juventud emprendedora gracias por confiar en mí y este 5 de octubre no te olvides de marcar las 2 H de la honestidad de la honradez y de la humildad muchas gracias a todos ustedes gracias por tener esta oportunidad entonces de esta manera ponemos punto final a la jornada del día de hoy donde encontramos el día de mañana con más información local, nacional e internacional buenas noches